La ciencia no es neutral ni objetiva. La ciencia siempre tiene ideología y un sentido político. La ciencia puede aportar a la liberación o al sometimiento. La ciencia puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo. Así lo postula la Declaración Latinoamericana por una ciencia digna. El borrador de este escrito fue redactado por Andrés Carrasco, el embriólogo molecular que confirmó en 2009 los efectos devastadores del agroquímico glifosato. Carrasco nació en Buenos Aires en 1946. En el año 1971 se graduó como médico en la UBA. Fue profesor de fisiología, biología celular y embriología en esa misma universidad hasta 1981, cuando comenzó a trabajar como becario postdoctoral de la Universidad de Basilea, en Suiza. Tras un paso por distintas universidades de Estados Unidos, en el año 1990 regresó a Argentina y logró una posición como investigador del CONICET. Llegó a ser elegido presidente de ese organismo científico. Durante la década de 2000 se preocupa por estudiar los efectos que podía tener el glifosato, un conocido herbicida, sobre el desarrollo de animales. El uso de este agroquímico, comercializado por la empresa Monsanto bajo el nombre de Rondap, se había extendido en Argentina tras la expansión de los cultivos genéticamente modificados. En el 2010 publicó los resultados de esta investigación. Carrasco y sus colaboradores encontraron que el glifosato causaba defectos cráneos faciales y en el tubo neural, además de pérdida de neuronas. El estudio fue criticado por investigadores de las empresas de agrotóxicos Monsanto, Down Chemical y Singenta. El entonces ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, se alineó con los grupos internacionales y desacreditó el trabajo de Carrasco. Carrasco falleció el 10 de mayo de 2014 en Buenos Aires a causa de un infarto. En la actualidad, el glifosato sigue siendo utilizado y sus daños siguen observándose. En homenaje a sus aportes, cada 16 de junio se conmemora el Día de la Ciencia Digna. Sólo la ciencia que es capaz de dialogar con otras formas de conocimiento, como el del sentido común, puede ser ciencia. Y sólo la interpenetración de estas formas de conocer puede garantizar la posibilidad de una nueva racionalidad. Una racionalidad de racionalidades.